Música Hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo Mike Power y el día de hoy estamos en un super unboxing Espero que se esté escuchando bien Y no se esté escuchando tan mal El día de hoy son unos audífonos de Microsoft Live XL3000 creo que ese es el modelo correcto A ver aquí viene el modelo No, no viene el modelo, los compré en Linio Los compré en una tienda en Guadalajara Pero son directo de la página de Linio Se tardaron más o menos, los compré el viernes pasado Ayer me los iban a entregar pero hoy me pidió una disculpa El señor de esta fueta me pidió una disculpa Porque llegó el güey como a dos casas de mi casa Me dijo no, no había nadie y dejó un recado Discúlpame, me equivoqué yo de número Pero bueno ya llegaron señores Son los Microsoft Live Chat Están aproximadamente en un precio de 35 a 50 dólares Aproximadamente 600 pesos aquí en México En algunas tiendas como Office Depot, Soriana Algunas electrónicas, Radio Shark, Pcel Están más o menos entre 350 y 600 pesos A mi me costaron 60 pesos con Linio Yo tenía un cupón de descuento de Linio Y los rebajaron a 160 y más el cupón me salieron en 60 pesos Bastante baratos por eso no dudé en comprarlos Funcionan muy bien Ya he visto que varios los han recomendado Más que nada recomendado Vi que por ahí lo tenía el Capón hace mucho tiempo Cuando empezaba los recomienda todavía También el Tum Tum los tenía por ahí También todavía los recomienda Y varia gente por ahí que se me pasan los nombres Los han recomendado Así que vamos a probarlo Y por este precio de 60 pesos Vamos a probarlo Vamos a abrir este pez Y vamos a ver ¿Qué onda? La caja está media puteadona La verdad es que la vez pasada me los trajeron FedEx El volante que había comprado ahí Y no estaba tan jodido Ahora sí la trajeron bien puteada Vamos a ver Hay dos modelos Dos modelos de Microsoft Y de Dos modelos de De Microsoft Flash App 3000 Hay un modelo Es anterior Que es un modelo especial para Messenger Windows Live Messenger Ya no existe Ya sabemos que ya no existe Y este es el modelo más reciente El modelo más nuevo Que es 2014-2013 Donde ya eliminaron un botón Que tenía especial para Para el El Messenger No hay un botón especial Para contestar llamadas De el Messenger Así que Vamos a iniciar con este pez Que quita la caja Y Básicamente estos son Los Super Audifines Super Audifines Estos son los Live Chat LX ¿Se está viendo? Live Chat LX 3000 Son USB Tiene un micrófono Con esta madre capita Para el ruido También Y Son bastante amplios Son especializados Para Skype Y ahora ya cuentan Con Compatibilidad Con Windows 8 Antes no Antes solo era Windows 7 Y para atrás Ya que eran especializados Para el Windows Live Messenger Pero para Windows 8 Pues ya no existe Este Windows Live Messenger Ya no existe De hecho para todos Así que Vamos a hablar un poquito De las especificaciones Bueno Los requerimientos Este tiene Extraordinario Audio Estéreo Micrófono Con cancelación De ruido Optimizado Para Skype Y perfectos Para chat De voz Compatible Con Microsoft Link O Like Compatibles Con Windows Live Messenger Obviamente ya no Y nada más ¿No? Se pide Muy pocos requisitos De computadora A partir del Windows XP 64 bits ¿No? Muy pocos requisitos 60 MB de espacio Y un USB de 1.1 ¿No? Viejísimas Las computadoras Cualquier tipo de computadora Los puede utilizar Así que vamos a Abrirlos Con mucho cuidado Porque tú puedes cortar Puedes arrancar un dedo Y sale mucho más caro Que los putos audífonos Aquí tenemos Un papel Esto que se esté viendo Bien en un box Está muy cerca creo Esto está en inglés Y esto está en español Guía del producto Información sobre seguridad Y salud Esto nadie me interesa Creo que nadie en su vida Ha leído uno de esos Y vamos a Abrir este pedo Estos son los super audífonos Son los super audífonos Están bastante Pero hoy yo no soy De orejas grande Así que me va a quedar Bastante bien Y se siente muy muy bien Muy esponjadito En este pedo es plástico duro Yo pienso que venía Como que con aluminio Así Ya ven que vienen Algunos enrolladitos Como con aluminio No es plástico Pero es plástico duro Y se puede mover Y se puede mover Es flexible Pero es un poco duro Y este pedo es la Para el protector de ruido Cuando hablas Cuando te sale El aire de la boca O cuando respiras Que no se escuche ¿No? Es solamente una esponjita Y este es el micrófono Se ve bastante bien La calidad se ve muy bien Vamos a poner esta basura Se ve muy bien La calidad Se ve muy muy chida Vamos a ver Como sobre esta basura Espero que se esté escuchando Porque tengo aquí Un tripié bien improvisado Y no lo puedo Hacer bien En el super unboxing Listo Bueno vean Estos son los audífonos Están bastante chidos Bastante pro Muy buenos Vean Aquí son Microsoft Microsoft Están muy chidos Por 60 pesos La gente es una madre Les voy a poner el link En la descripción A ver si todavía hay en stock Y vean Esto es lo que me refería Con el nuevo modelo El nuevo modelo De estos live chat Que son 2013 2014 Tienen solo Estos tres botones Que son los controladores De audio Es el bajar volumen Subir volumen Y mutear el micrófono Y anteriormente Tenían otro botón Aquí en medio Que era para responder Llamadas de Skype Y responder videollamadas En Windows Live Messenger Pero este es el modelo antiguo Así que si ustedes lo ven Con el botón aquí en medio No lo compren Porque este modelo Ya es muy antiguo Y no va a ser compatible Con los nuevos Windows Así que Chequense que sea este modelo El más reciente Es un USB Es un cable bastante Bastante largo Y se ve que Funcionan Van a funcionar bastante Pero bastante bien Espero que no No quejarme de nada Próximamente Les voy a hacer el review El super review completo Este nomás Es el unboxing Vean aquí si tienen Su botoncito Con la R ¿No? De right Y la L Necesito estar muy Para no saber Que pedo Y bueno Se puede hacer grande Por si tú tienes Una cabezota Bien grandísima Pues se puede hacer Bastante Bastante amplios Pero vean Funcionan Bueno se ven Muy muy bien No se como funcionan Les voy a hacer el review Y en los próximos días Dejen su super like Compártanlo Con sus amigos Y bueno Ya se van a venir A ver si Los super gameplays Que hasta Medio abandonado No abandonado Porque siempre les subo videos Pero no había estado Saliendo en vivo Mucho Porque tenía el problema De los audífonos Pero aquí están Los super audífonos Y están Bastante Pero bastante buenos Se ven muy muy bien Por 60 pesos Unos audífonos Que valen normalmente Entre 350 pesos Y 500 La verdad Vale mucho la pena Así que nos vemos Dejen su super like Y compartanlo señores Les voy a dejar el link Donde lo compré Y nos vemos Hasta luego Hey Joy Chau Chau